¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, ya me conoces, tu penita pinceladas y hoy vamos a hablar de una tier list, una lista de armas que funciona muy bien en el meta actual teniendo en cuenta la Reaper, los arpones, Crysis, Lynx y pensando también a futuro algunos consejos, cuáles armas valen la pena y cuáles quizás sean nerfeadas de aquí a un tiempo recuerda que el juego a veces nerfea las cosas hasta 4 veces, ya lo hemos visto y ojo, esta lista es muy personal, es muy mía, es lo que yo veo que hay en ligas altas, pero lo que a mi más me gusta ok, vamos a verlo, super super la lista S, digamos que son las especiales, que es lo que mejor funciona, por así decirlo tenemos a esta familia, cuando yo te digo familia, me refiero a todas las armas, ligera, mediana y la pesada las escopetas como la Maze funcionan excelente, ¿en qué robot lo veo? mira, Tiffon, lo veo en Scorpion lo veo en Fendry, lo veo en Nether, lo veo en Angler, son armas de alto impacto 500 metros de distancia, pero funcionan bien, de 200 metros hacia abajo, totalmente recomendadas el miedo del nerfeo es posible, quizás le aumente en 1 o 2 segundos al tiempo de recarga porque tiene un tiempo de recarga de 5 segundos, pero siguen siendo muy buena opción para cualquier liga y a mi me gustan mucho en ofensiva y en dominio, estas otras armas que están al lado, la que es Hazard la Bleed, son las que llamamos Taran de 600 metros, a mi antes no me gustaban, pero hoy con tanto escudo Aegis funcionan muy bien, y porque te digo lo del escudo Aegis, estas armas queman muy fácil o tumban el escudo Aegis y le puedes hacer frente al meta de las naves de soporte con escudo Aegis, así que estas son totalmente recomendadas, las 3 también son muy buenas ligera, mediana y pesada, son excelente opción, sin miedo, yo creo que esto no va a ser balanceado porque funciona muy pero muy bien, la Glory, Glory, Corona y la Halo, la Glory es la que se volvió super buena, super meta por el Linz, es una arma que funciona muy bien pero de corta distancia el Orochi quizás le puede funcionar, pero realmente yo la probé por allí con el Fenrir porque aguanta muchísimo, pero es un arma que lo más probable es que salga del meta y deje de ser tan buena cuando el Linz sea nerfeado, actualmente te la puedo recomendar en un tanque, en un tanque que aguante bastante y pueda luchar de corta distancia, la Redeemer a diferencia es OT de arma pesada, ya fue balanceada igual que la Glory, no hay miedo de un nerfeo, pero esta Redeemer yo siento que necesita mínimo dos iguales para que funcione bastante bien, la diferencia con la Glory es que la Glory paraliza, tiene ese plus, la Redeemer es como una Taran pesada, así que está muy chida para los 300 metros hacia abajo, su máximo alcance son 350, pero 300 metros para que tú sepas que es un arma de corta distancia, yo lo usaría en el Seraph, también en el Linz si tengo ese Linz, en el Orochi, en cualquier robot que ocupe dos armas pesadas que tú utilices, estamos con la zona A que son armas que son muy buenas pero necesitan algo más, la Spear necesita al piloto Oto, la ocupa muchísimo en el Kepri y en el Nether, en Liga Campeón si, entonces eso es lo más top que yo veo, hace un buen daño, pega muchísimo, por allí lo he visto en otros robots también que ocupan cuatro armas, así que es cuestión de lo que tú tengas en tu hangar, pero cuando son cuatro Spear pega muchísimo, hay personas que la usan en el Angler que son tres y le colocan un arma pesada similar y también veo que funciona, pero no es lo que a mí me gusta si, las sonicas, todas las sonicas ligera, mediana y pesada son excelente opción, lo malo es la distancia, estas armas ocupan muy buen desempeño en ofensiva de balizas, en dominio verdaderamente no brillan, no te las recomiendo, al menos que sea un escorpión si, en el escorpión funciona muy bien en dominio y en combate a muerte, hoy en día yo la uso en el Angler, si, el Angler está muy bueno con estas armas, pega muchísimo de cerca, así que te lo recomiendo para que me jodes tu hangar, la Magnetar, joder, la Magnetar la he visto solamente en el Nether, si, y es porque el Nether tiene el pulso electromagnético y esta vaina te paraliza, así que esa combinación es excelente si te gusta ser castroso, ahora en cuestión de daño no es que hagas mucho daño, haces un daño decente, muy bueno para ligas altas, pero el punto aquí es ser castroso, o sea, si le colocas esto, más el Nether, más el León Paralysis, vas a ser mega castroso, la Prisma tuvo su momento de estar súper chetada, fue balanceada, pero hoy en día a las 4, si colocas 4 o 3 va a funcionar muy bien, es un arma para campear, no vayas a usarla en ofensiva de balizas, por todo lo que tú más ames, no lo uses en ofensiva de balizas, esta arma no sirve en ofensiva de balizas. Ok, vámonos con la B, la B tiene también muchos detalles y por eso las coloco en este renglón, si, cuáles son esos detalles, estate atento y no se te olvide darle like al video si te gustan estos consejos, esta familia de la Scala, Scorcher, que son las armas de 500 metros también con efecto bomba, son muy buenas, pero necesitan muchas. Ejemplo 4, puedes combinarlas, si, ejemplo en un Angler puedes combinar las ligeras, la pesada, pero la cuestión es que necesitan varias para funcionar bien. Teniendo 2, no sirven. Ese es el detalle, por eso las coloco acá, pero tienen un efecto bomba muy bueno, yo te recomiendo que las utilices una a una. Trata de disparar una a una, porque así el efecto bomba yo siento que se acumula mejor, más rápido, si. No sé si son cosas mías, pero es lo que yo veo. Estas criogénicas, la familia es lo mismo, necesitan más de 2 para funcionar. Ejemplo, en el Scorpio son 3, funciona muy bien en el Angler, pero de verdad que ocupa muy pocos robots, es decir, no es funcional en todos los robots. Si tú le colocas esto a un Tifon, lo más probable es que te maten al Tifon X super rápido, ¿sí? Entonces, no te recomiendo en todos los robots. Lo más top sería el Scorpion y el Angler, ¿sí? Es lo que yo recomendaría para ligas altas. La Igniter, la Blaze, las armas de 350 metros tipo lanzallamas, están muy buenas, pero en dominio. Dominio es lo que mejor te recomiendo estas armas, en ofensiva no tanto, porque en ofensiva hay demasiado arpón y el daño por segundo de verdad que no hace como que, tú sabes, batalla, no es competitiva, pero yo la estuve probando en un Tifon 4 Igniter y están haciendo mucho daño. La edición especial de la Igniter está mejor porque hace 5% más de daño, también hay una edición especial de la Blaze, así que si tienes oportunidad con estas armas lanzallamas, trata de tener la edición especial y también hay una edición especial de esta, ¿sí? Las que tú puedas tener edición especial es la mejor opción. Las que se doblan, ¿sí? La Gasdoor, estas armas fueron mega nerfeadas. Yo creo que ya no van a ser nerfeadas, pero siguen funcionando muy bien, es lo mismo. Solamente dos no es suficiente, necesitas quizás una tercera. Yo la veo mucho en el Siren, en el Tifon, es donde más, ¿sí? Las percibo en ligas altas, pero digamos que ha desaparecido de muchísimo de ofensiva de balizas. Si yo la usaría en ofensiva de balizas, sería solamente en el Tifon para que haga un buen daño, ¿sí? Y con el Drone Parálisis para que pueda paralizar. Estas dos armas, se me olvidó decirte que funcionan muy bien con el Drone Kestrel, el amarillo, ¿sí? Ok, vámonos con estas que son las circunstanciales, las que yo creo que la gente usa, pero en lo personal yo no las uso, las he probado y no me gustan. Esta Finder tuvo su momento arma de 600 metros, pero el daño que hace no es suficiente para ser competitivo. Te hablo del meta de ligas altas, quizás en ligas bajas le puedas explotar algo más, pero en campeón a mí no me han gustado. Yo la usaría solamente si son cuatro en un Tifon, pero en realidad no te las recomiendo mucho. Esta, ¿cómo se llama? La Puncher esta, se me olvidó el nombre ahorita. La pesada funciona muy bien, de verdad que a mí me encantaba. Déjame buscar aquí el nombre. ¿Qué pasó con ellas? Ellas tienen demasiada dispersión. Dispersión es que según son de 500 metros, pero no funcionan de 500 metros. Yo las he visto otra vez solamente en robots que funcionen con sigilo y de cerca, así tipo Lens. Pero si puedes tener un Behemoth full de estas, Puncher, ya me acordé, está muy bien. Yo las coloco acá porque siguen dando batallas, siguen haciendo bastante daño. Lo único que el Behemoth ya no es casi usado porque hay armas que hacen muchísimo daño de cerca y las tienes que utilizar de cerca. Yo te la recomendaría en ofensiva de balizas que tú puedas colocar el Behemoth a defender una baliza, hacerle daño a un Titán. El otro problema que las sacó del meta es que no le hacen daño, casi que pues nada. Al Rook, al Titán Rook. Entonces pasaron como que tú sabes, de ser muy buenas, a pesar de que fueron nerfeadas, a guardarlas en el closet. Cuando yo te digo que el arma no sirve, no significa que las vayas a vender. Significa que actualmente en el meta no está funcionando. Yo no te doy el consejo que vendas nada porque luego cambia el meta y las armas que quizás no funcionaban antes vuelven a funcionar. Voy a hacer un vídeo aparte con armas que veo que usan, que son útiles, sí, pero que las veo muy pocas. O sea, es tan poco que no las metí aquí porque dije, bueno, son armas que voy a colocar cosas que medio funcionan allí, con algunos robots que también medio funcionan, sí. Pero este top está muy chido, está muy bueno. Tienes que tratar de sacarle el jugo a estas armas y ver que puedes cambiar. Ejemplo, la Finder yo la cambiaría por una Hazard, sí, una tabla de 600 metros, si tú me lo preguntas a mí en lo personal. Bueno gente, se les quiere un montón, no se les olvide darle like y nos vemos en un próximo episodio. Ahora, antes de irme, ¿qué pienso yo que puede ser balanceado? Otra vez. Sí, la única que yo creo que puede ser balanceada acá, ojo con esto, es la escopeta explosiva. Ya todas las demás siento que funcionan muy bien y ya han sido balanceadas. Así que ojo con estas escopetas que puede ser que les venga un toquecito. Bye, bye.